Música Ellos que llevan las canas de la historia de Chile tienen una oportunidad también en este contexto de decirnos ¿Qué Chile quieren? Sin ninguna presión Sin que nadie les diga lo que tengan que decir Sin miedo, sin presiones Más pensiones, mejores pensiones, mejor transporte Tal vez la gran demanda de este minuto en la historia de Chile es que ellos que no han tenido voz hoy día los podamos escuchar Por esto esta fiesta tradicional hoy día cambia a una fiesta mucho más reflexiva y se convierte en un cabildo de los adultos mayores para que ellos puedan contarnos qué quieren hacer, qué sueñan, qué país merecen para el futuro Ellos van a individualizar sus necesidades y luego se va a tabular Con eso se van a tabular las 10 primeras peticiones de estos casi 2.000 adultos mayores que hoy día se reúnen y se los entregaremos formalmente al Ministerio y al Presidente de la República Sabemos el drama del transporte le hemos dicho al gobierno de antes que se ganara la elección de que era fundamental que el transporte público fuera gratuito para ellos Ellos construyendo en Chile ¿Cómo va a ser posible que este país nuestro no tenga un gesto mínimo de llevarlo gratis? Claramente tiene que haber un gesto radical y profundo de humanidad y cariño en transporte, en salud y en pensiones Estamos muy contentos estamos llegando a este diálogo que se llama realizar aquí en la Comuna de la Florida con adultos mayores Yo creo que es súper importante abrir todos los espacios para que la gente pueda participar de mejor manera y qué mejor si son temas también puntuales de tocar la preocupación de nuestros adultos mayores donde digamos las cosas como son estamos súper en deuda y como estamos súper en deuda y también es necesario tomar medidas rápidas, efectivas vamos a escuchar con mucha atención y yo quiero agradecerle al alcalde Carter abrir estas instancias de diálogo abrir, entender la importancia de escuchar de que generemos lugares propicios para que nuestros adultos mayores se puedan sentir realmente escuchados además en una comuna tan populosa y tan representativa de Chile como en la Florida La situación en cuanto a pensiones que suba el sector sería lo ideal y también necesitamos más protección yo estoy muy agradecida del alcalde porque es una excelente persona se ha preocupado bastante de los adultos mayores y usted nos ve ahora todos felices y todos contentos en este momento Necesitamos que la locomoción para nosotros sea gratis porque con lo que nosotros ganamos con los 110 mil pesos que gano yo por lo menos y casi la mayoría no nos alcanza para pagar luz, agua y bueno, y remedios que de repente no están en los consultorios hay que comprarlos La mayor inquietud es los sueldos las pensiones y lo que más nos llama la atención la falta de médicos no tenemos geriatras los geriatras están muy escasos que mantengamos la unidad que todos somos un ser somos todos floridanos que cuidemos nuestra comuna necesitamos estar felices como siempre estuvimos y que la paz reine en cada uno de nosotros ¡Gracias!